Hola, soy Jenny la nena, estoy en casa, sí estoy en casa con mis hijos y tengo un niño de 5 años que le encantan los animalitos y te voy a mostrar los animales que tenemos para que te des una idea que le puedes dar a tu hijo para que se divierta, ok? Y aprenda a cuidar también. Bueno, aquí va. Ay, su mejor regalito de Dani en su cumpleaños, Dani. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Dani, el pollito? Ay, chiquito, dale un besito. Ay, chiquitito. Hola, quiero mostrarles el zoológico que tengo en mi casa. Mira, empezamos con esta belleza que está aquí. Ay, chiquitito hermoso. Este se llama Monchis. Monchis, saluda, di hola. Soy Monchis. Hola, ¿por qué va? Tengo un año con la familia Bello Cruz. Aquí, mira. Soy hermanito de Danielito. Y también tengo esta otra belleza aquí. Mira nada más. ¿Quién es este chiquito? ¿Quién es este chiquito? Este se llama Pepito. Tiene como casi como dos meses de nacido. ¿Vean, Pepito? Y, pues, mi gringa. Ahorita se las presento. Tengo esta chiquita bella que tengo aquí. Se llama gringa. Di hola, gringa. Aquí en la cámara, gringa. Así es que la gringa y el pollito se llevan muy bien. ¿Ven? Porque son hermanitos. Porque les enseñamos a llevarse bien. Y también el Monchis. Tráeme el Monchis para acá, mi amor. También el Monchis. Aquí tengo a mis tres bellezas. Ya se va la gringa. Ahí está la cajita de mi gringa. Y aquí está la jaula del Monchis. Di hola, Monchis. ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Así, así! Monchis, ¿qué estás viendo, Monchis? Ya eres vicioso en la computadora, Monchis. ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Verdad que están preciosos? Están hermosos. La verdad que puedes tenerlos en casa. Necesitan un cuidado especial. Claro, yo nada más tengo un patio pequeño. Y ahí los puedo tener súper bien. Al pollito, de vez en cuando lo llevo a casa de mi mamá. Que ya tiene más espacio y tiene ahí una jaula especial para ellos. Un corral especial para el pollo. Lo llevo, lo traigo y así lo traigo al pobre pollito paseándolo en el carro. El guinea pig, encantado. Aquí en la casa lo soltamos y anda por ahí haciendo travesuras nada más. Y pues mi perrito en casa también. Y bueno, esos son los animalitos que puedes tener en casa. Y pasarla bien con tus niños y a que aprendan ellos a cuidarlos. Bueno, soy Jenny la nena. Suscríbete a mi canal. Espero que te haya gustado. Bye.